Las playas de Solidaridad se encuentran listas para recibir a los miles de visitantes que se espera arriben a este destino a 10 días de Semana Santa. El personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre ha podido hacer frente al arribo de Saragazo, que en gran medida ha sido mucho menor que el que ha llegado en años pasados. Según la Dirección de Turismo del Ayuntamiento Local, las reservaciones para los días de azueto se encuentran al 30% en hoteles, sin embargo, las rentas vacacionales han subido al 50%, lo que significa una fuerte derrama económica. Los números esperan suban, pues se toma en cuenta que estarán llegando visitantes nacionales de estados cercanos que acostumbran llegar sin reservación. Aunque durante los últimos días las playas se han mantenido cerradas a la navegación menor por afectaciones del tiempo, también se espera que los cambios del norte y corrientes marítimas limpien las cálidas aguas turquesa que tanta fama internacional le han dado a este importante polo vacacional. El buen estado de las playas, la aplicación de vacunas y el avance en el semáforo epidemiológico al amarillo son un aliciente para que tanto nacionales como extranjeros decidan pasar unos días en estas cálidas tierras. Con imágenes de Polet Fernández para Notivision, Edgar Olivares.